Esta es la hormiga más odiada por el oso hormiguero, la hormiga con la defensa más afilada. Te lo contamos, la hormiga armada u hormiga espinosa es una hormiga grande, sin embargo no es una hormiga cazadora y suele alimentarse de carroña o de líquidos azucarados. Por ello, ha desarrollado una brillante defensa para los terribles depredadores de la selva asiática. Esta hormiga cuenta con seis espinas muy afiladas que salen de su duro exoesqueleto, formando una coraza muy peligrosa para quien intente atacarla. Estas espinas están perfectamente alineadas para que no haya ningún punto débil. Para ello, su caminar es muy característico. Curvando el abdomen hacia debajo y manteniendo la cabeza agachada, impide que sus órganos vitales estén expuestos ante un ataque inesperado. Si quieres atacarla, tendrás que pasar obligatoriamente por su afilada defensa. Si un depredador intenta engullirla, las púas de su cuerpo harán que lo escupa rápidamente entre terrible dolor. Ni siquiera nosotros podemos agarrarlas con las manos sin llevarnos un buen pinchazo. Además, tiene unas fuertes mandíbulas para enfrentarse a otras hormigas que intenten atacar su nido. ¿Y ahora qué, os hormiguero?